¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queridos castellanos y leoneses, que estamos de viernes. Y los viernes ya saben que tenemos un contento especial que le vamos a hacer. Y sobre todo, este fin de semana tan especial que tan altas miras apunta. Por ejemplo, este domingo celebramos el día... Bueno, lo celebramos el próximo lunes, pero el día uno es el día del trabajo. El día del trabajador y de la trabajadora de este país. Y además se celebra, como no, el día de la madre. Que es una alegría para todos. Un recuerdo para esas mujeres que hoy nos están viendo como lo hacen cada tarde en este viernes. Desde aquí, nuestra más sentida felicitación va por ellas, este programa de viernes. Y si no, que se lo pregunten a nuestra compañera Esther Bermejo. Que está ella muy preparada para llevarnos, llevarles noticias. Esther, que si yo me acuerdo cómo lo celebrábamos de pequeños, pues sí, me acuerdo. Y lo sigo celebrando. Y es una alegría. Bienvenida. Buenas tardes, Cristina. ¿Recuerdas cómo celebrábamos de pequeños ese día de la madre como algo especial? Estábamos en el colegio preparando todos ese dibujo y con unas ganas, ganas increíbles de que llegara ese día. Pues hoy os invito a que hagáis lo mismo, a que os ilusionéis, a que busquéis ese regalo especial que la pueda sorprender. Venga, vale. Os daré algunas ideas a lo largo de la tarde. Ya sabía yo, ya sabía yo que tú apuntabas maneras en ese día tan especial, este próximo domingo. En un tema bien diferente se encuentra Beatriz Casado, uniendo deporte y cultura por la torre de Valdespina en Palencia. Beatriz, compañera, buenas tardes en este viernes. Muy buenas tardes, Cristina. Pues así es, hoy nos hemos venido hasta Valdespina, un pequeñísimo pueblo de la provincia de Palencia, porque aquí este domingo se va a celebrar una carrera benéfica para recaudar fondos y poder así arreglar la torre de la iglesia que están viendo allí al fondo, a mi espalda. De momento hay poquitas cosas preparadas porque todo se va a preparar el mismo domingo por la mañana, la carrera va a tener lugar por la tarde. Pero los que sí que están preparados son sus vecinos que ya están dispuestos para hacer un poquito de footing y preparar esta carrera. En unos minutos, Cristina, yo también, como puedes ver, me voy a cambiar, me voy a poner deportiva y me uno también a esta causa. Eso a ti te va, cantidad. Un día especial de la madre ese domingo, esa carrera por la torre de Valdespina. Beatriz, volaremos contigo en un ratito y ahora pues permanecemos en nuestro plato, concretamente en nuestra zona de cocina. Patricia Andújar, buenas tardes. Arte de cocinar. Buenas tardes, Cristina. Así es, hoy lo que vamos a hacer en nuestra sección de cocina es precisamente arte, así se llama, arte cocina. Y es que vamos a cocinar sin fogones. Lo único que vamos a utilizar es este microondas. Vamos a preparar una tarta mexicana con transparencia de miel y lo vamos a hacer de la mano del estudiante de cocina, Miguel Ángel Cacho. Así que en unos momentos empezamos con esta cocina sin fogones. Bueno, pues volveremos contigo, efectivamente, empezando esa cocina sin fogones y ahora... Hola, Cristina. Hola, digo, ¿qué carreras? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oscar Escalante, aplaudan, aplaudan. Nuestro mago de los viernes, ¿eh? No de todos, pero de vez en cuando. Este viernes, Oscar, es un viernes muy especial. Día de la madre. Día de la madre. Bueno, pues he preparado algunas cositas un poco raras para que puedan disfrutarla. ¿Un poco raras? Sí, sí, porque... ¿Porque va dirigida a las madres o por qué? No, no, porque normalmente hacemos cartomagia y vamos a escoger una carta y tal, pero hoy vamos a hacer unas cosas un poco distintas. Por ejemplo, una barajilla, ¿vale? Que vamos a coger, por ejemplo, una carta que es el ocho, ¿vale? O sea, lo dices tú. Sí, vamos a jugar con las matemáticas, ¿no? Vamos a jugar. Entonces, el ocho, por ejemplo, solo hay que sobrar un poquito, se hace así y se divide entre dos, que quedan cuatro en cada una. Ah, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. ¿Así para empezar? Así para empezar. Para abrir boca. Bueno, pues permanece con nosotros. Hoy disfrutaremos, como lo hacemos los viernes, con Óscar Escalante. Pero antes, más temas en esta tarde de viernes. Las edades del hombre no han hecho más que comenzar y desde el programa queremos nutrirnos de todo lo que allí acontece. Nos visita Enrique Seco, artista zamorano que expone en Acqua. Si hay algo que se llama en primavera es el estampado floral. No es tanto una tendencia, sino un clásico imprescindible en esta época del año. Lo veremos en vestidos, camisas, pantalones, monos, calzado, complementos e incluso en los bikinis. El grupo de teatro Horizon cumple diez años de artes escénicas. Lo ha celebrado con una gala en la que se han mezclado los sketches, la magia, los monólogos y la música. Hoy están en nuestro plató, así que aprovecharemos para tirarles de las orejas por su décimo cumpleaños. Bueno, si me lo permiten, un aplauso, un aplauso para el grupo de teatro Horizon. Podéis aplaudiros, ¿eh? A vosotras mismas. Bueno, está muy bien los artistas, es lo que tienen. Un placer, Alfonso Arranz. Tenerse aquí con nosotros, junto a él, que es el director de este grupo de teatro, que cumple diez añitos. Que son, ¿eh? Son a tener en consideración. Junto a él, Nuria de Ávila, interpretación. Por otro lado, oh, 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 oh. Dime. Luis Ruiz. Luis Ruiz, es que aquí tan pequeñito que no lo veo. También actor y junto a Paula Sancho, intérprete y escenografía. Bienvenidos a los cuatro, pero sois muchísimos más, Alfonso. No muchos, muchísimos más. Diecisiete. Diecisiete nada más y nada menos. Entre equipo técnico, pues, escenografía, interpretación, caracterización. Tenemos maquillador profesional. Y bueno, pues eso, diecisiete personas entre los dieciocho y los treinta y tres años que comprenden, pues, todo el grueso del grupo. Pero vosotros también tenéis niños. También tenemos niños. Un grupo de niños considerable. Niños y jóvenes. Y jóvenes. Sí, vosotros sois muy mayores. Si no entráis en esto. Está bien. Tenéis también, digo, a gente muy pequeñita que disfruta haciendo teatro y disfruta también compartiéndolo, ¿no? Y difundiéndolo. Eso es. Sí, tenemos dos grupos de talleres de teatro para niños, Oriquís y Ori Jr. Que van desde los cinco añitos hasta los, vamos a poner los, sí, diecisiete, dieciocho. Y bueno, pues que estamos haciendo ya obras de autor y toda la historia. Vamos a hacer, Ori se está debajo en almendro y cositas de esas. Y tenemos unos cincuenta. Unos cincuenta, pero eso decía yo. Bueno, estamos viendo imágenes. El resto también quiero que habléis, ¿eh? Aunque esté aquí el director y creador de este grupo de teatro. Que yo creo que cuando se cumple una década, Alfonso, sí que hay que hacer un poco historia y memoria. Y hablar de los orígenes y cómo arrancó el teatro Orizón. Bueno, pues echando la vista atrás un poquito, en 2005 yo venía a hacer pues zarzuelas con el coro de orquesta de San José, de Luis Canta la Piedra. Y bueno, yo quería hacer teatro porque tenía gusanillos, siempre me ha gustado, sí. Bueno, desde aquí mando un saludo a Luis Canta la Piedra. También, sí, un saludo a él. Porque yo hice COU en el mismo colegio, en el colegio de San José. Y también, sí, era profesor de música y yo ya empezaba ahí. Qué cariño se le tiene a Luis. Sí, 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 sí. Eso sí. A presentar. Y entonces, bueno, pues una vez que surgió esa oportunidad, pues dije, pues voy a hacer teatro universitario. Y casi todos los grupos implicaban un horario. Y yo, como siempre estoy en todos lados y necesito tener mi propio horario, pues dije, pues qué hago, pues monto mi propio grupo. Sí, porque también colaboras, además, en el paracín de la 8 de Valladolid. Claro, también mando un saludo a todo el equipo de San José. A todos, a todos. Eso. Que luego se enfada. Y nada, pues surgió la oportunidad y dije, pues vamos a crear el propio grupo. Así que hace 10 años cogí los papeles, hice todos los elementos burocráticos necesarios, pues para tener esa persona jurídica como asociación juvenil sin ánimo de lucro. Y empezamos a lanzar, pues por los centros cívicos, sobre todo, pues actuaciones. Yo me acuerdo de la primera comedia de Adrián Ortega, Armando Gresca, pues que aquello fue un éxito que yo no me lo esperaba. Y dije, bueno, pues ya me quita el gusanillo, pero es que ahora me viene el gusanón, que hay que seguir haciéndolo. Y ahí hemos empezado. Pues así empezó todo. Madre mía. Oye, estamos viendo imágenes, chicos. Paola, Nuria, Luis, comentadnos. ¿Pertenecen esas imágenes a la gala? Bueno, es que ellos estaban en esa obra. Ah, en esa obra. Eso es un video resumen de todas las imágenes que hemos sido. Este es un video que se proyectó en la gala. Bueno, ahí estamos viendo si don Armando Gresca, ahí sí que está Luis, por ejemplo, que fue la otra vez que le hicimos. Las imágenes anteriores correspondían a No hay ladrón que por vio no venga, de Ariofo. Y también hemos visto imágenes de la otra historia de Capricita Roja, un poquito compendió. Bueno, hay alguien, como estáis de aniversario, de cumpleaños en esta década, hay alguien que os quiere felicitar. Así que yo os pido que veáis el monitor porque os vais a sorprender. Diez años. Diez años hace Teatro Horizonte. Hace diez años Camilo VI se parecía a Camilo VI. Marichalá tenía figura en el Museo de Cera. Julio Iglesias ya era el que más llegaba del mundo y lo sabes. Hace diez años me hicieron Vudú y dejé de ligar yo para siempre. Hasta hace un mes que me han hecho Vudú y me estoy hinchando. Hace diez años no había Twitter. Si querías que te siguieran tenías que sacar unos donetes. Pero hace diez años nació Teatro Horizonte y creo que eso se merece una felicitación. Muchas felicidades a Teatro Horizonte por su década. Porque uno de cada teatro... Bueno, gracias a Vaquero también de Valladolid. Un paisano que os felicita. ¿Qué os parece? A ver Paula, que pareces así tan calladita. Se lo agradecemos mucho sobre todo porque se mueve en el mismo medio que nosotros. En la interpretación. Y se agradece mucho que alguien tan conocido nos felicite. ¡Qué bien! ¡Luis! Yo opino lo mismo que Paula. Un orgullo que un humorista de su nivel nos felicite y se interese por el teatro que al final es lo que hacemos. ¿Pero estáis contentos vosotros? ¡Hombre, claro! Bueno, ya es que estáis de viernes y estáis pensando... En el fin de semana. En el fin de semana, largo fin de semana. Nuria. Yo estoy encantada. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Horizonte? Yo llevo solo desde 2014. Bueno, no lo digas con esa carita. Un día es que fue un día que iba con un amigo y nos encontramos con Alfonso. ¿En la calle? Sí, sí, sí. Además en la Plaza de Santa Cruz. Yo conocía a ese amigo. Claro. No es que me plante por ahí. Y dice, no sé qué grupo de teatro. Y yo, esta es la mía. Yo hacía teatro. Y me dice, sí, pues vente este sábado a hacer una prueba. Y entré, y encantada, vamos. Fíjate, o sea, tú vas por la calle y dices, mira, este, aquel, vives en un continuo... Aprovecha la coyuntura. Sí, sí, este para mi grupo. Sí, o luego ya si me da el teléfono, pues mejor. Pero en este caso no paso y entro en el grupo de teatro. Además, da el pego, porque con esa carita de bueno, ¿verdad? Cualquiera le dice que no. Verdad. Oye, en estos 10 años, Alfonso, ¿qué ha sido lo más gratificante y cuál ha sido lo más duro? Lo más gratificante yo creo que ha sido el público. El público, yo me acuerdo de una anécdota que siempre cuento, que es que yo tengo una amiga, que bueno, que su madre había tenido, pues, estaba malita, tenía una mala racha. Sí. Y al final de la obra, llegó y dijo, oye, mi madre lleva muy triste dos años, ¿no? Dice, hacía que no la oía reírse una hora y media, pero mearse en la silla, hacía dos años y pico. Y eso, pues, te llena, ¿no? Te gratifica muchísimo a nivel personal, a nivel de público y luego, pues, que lleguen los demás. Ya te digo, la gente que no tiene acceso al teatro de manera habitual, pagando una entrada, que pueda a través de los centros cívicos tener la opción de experimentar la magia del teatro, ¿no? Que muchas veces el teatro, el teatro es ese, no, pues, podemos llegar a ello. Podemos llegar a ello, esa es la mayor satisfacción. Y lo más duro, si ha habido algo... Sí, lo más duro, pues, es lo de siempre. Esto es un grupo dinámico, es decir, la gente se va, la gente se va porque o bien le surge trabajo, Elisa se nos ha ido a Alicante el otro día, Víctor se nos ha ido a Francia el otro día... Todo viajero, yo no sé qué hago, pero... Vosotros antes vais a ir a Filipinas, a... Impresionante. Y eso es lo más duro, ver, lo más duro entre comillas, ver que, pues, eso... Bueno, pero unos se van y otros vienen. Eso es lo bueno, ¿no? De la dinamicidad y de tener las puertas abiertas de esta casa de todos los vallisoletanos, pero que también está abierta al resto de la comunidad, Alfonso. Después de los 10 años yo creo que tenéis que seguir creciendo. ¿Os parece, Nuria? Y lo haremos. Sí, tú también. Bueno, pues, a ver, ¿qué decimos para poner despedida, Luis? Paula. Pues lo primero, que muchas gracias al público que nos viene acompañando desde siempre. Mira, no me mires a mí porque yo, ahí a la cámara, díselo para que te lo crea. Agradeceros a vosotros, al público, que sin vosotros, pues, no sería esto posible. Y poco más, Paula, ¿alguna algo que... Paula, di algo. Sí, nada, animaros a que el teatro esté accesible a todo el mundo y seguir viendo y disfrutando. Y la próxima obra. Con esto. Venga. Los 10 de gritos de Agatha Christie vamos a representar. No, claro, mira, ves, no se nos olvida nada, de verdad. Alfonso Arranz, gracias por estos 10 años en nombre de todo el público que habéis estado llenando a lo largo de tantas actuaciones. Gracias, gracias, Paula, gracias, Nuria, Paula y Luis. Bueno, vamos contigo, Esther. A mí me la pregunta que me cabe... ¿Sabes lo que le vas a regalar a tu madre? Porque yo no sé si sabrás o no. No, no te voy a desvelar de momento lo que voy a regalar a la mía. Lo que sí voy a hacer es un regalo fundamental que deben tener todas las madres ese día. No pegarse una paliza preparando todo y cocinando. No, no, no. El mejor regalo es que se les dé todo hecho ese día, ¿verdad, Elvira? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, lo mejor es tener la comida toda preparada y luego para la sobremesa pues tenemos también animación infantil para los niños. Que disfruten ese día las mamás, que ya están cocinando todo el año. Que ese día se les deje pasar un día especial. Pues sí, que descansen, que disfruten de su día y así pueden disfrutar plenamente de toda familia. Vamos a ver qué nos tenéis preparado vosotros. Un menú especial, Carlos. Pues sí, muy especial. Que para empezar tiene la sorpresa de una espuma de aguacate, pero con un toque de wasabi y así picante. ¡Qué rico! Sí, ¿a que sí? Luego, ¿por qué seguimos? Pues lo siguiente, el entrante, es una ensalada de queso azul con... Esa la podemos ver. ¿El otro no? Está aquí. Y es esta. Y tiene un toque agridulce, ¿vale? Porque tiene una vinagreta de manzana y el toque dulce se lo da el queso. Y seguimos. Eso es. Luego, a continuación, tenemos el pescado, que es este de aquí, que es un bacalao al pilpil picante. En la base tiene los propios callos del bacalao y ya sabéis que un pilpil se hace con la salsita. Exquisito. Tiene una pinta... Propio jugo. Y está... Vamos, ya lo veis cómo tiene que estar. Parece un menú de boda incluso. De una gran celebración. Pues sí, porque consta, ya veis, de unos cuantos platos, ¿no? Porque después viene el sorbete para cortar entre el pescado y la carne. Eso es fundamental. Pues seguiríamos con la carne. Claro, pero antes el sorbete, que es un sorbete de frambuesa al cigales. ¡Ay, qué bueno! Un sorbete de frambuesa. Es que es típico de nuestra región, ese vino, ¿no? Especial, con esos toques frutales rojos, ¿no? Que se llevan tanto. Y luego ternera. Y luego ternera. Un lingote de ternera, efectivamente. Oye, con una salsa que entra por los ojos. Es una salsa de miglacé. Es una salsa de miglacé que se hace con el propio jugo de la ternera. Y algo que no puede faltar, Carlos. ¡Qué bueno! Es muy importante el postre. Esto es una tarta de tres chocolates, que, bueno, ya entra por la vista, lo veis, ¿no? Y acompañada de una tulipa de helado de natillas. Yo creo que es muy fácil hacer disfrutar a las mamás en este Día de la Madre, ¿eh? Y además a precio asequible. Pues sí, el precio por persona son 30 euros y va incluido. Y luego hay un menú infantil para que los niños coman bien toda la comida, que son 15 euros. Oye, y además uso y disfrute de la piscina. De la piscina climatizada. Ahí me estás ganando, además de la animación infantil. Y yo he descubierto otro regalo que también estaría muy bien hacerle a la mamá. Al menos a mí me gusta mucho, ¿eh? El spa. Que se relaje. Que la mamá disfrute. Un spa es que lo he visto aquí al entrar y he dicho, ¡uh! ¡Qué gozada! Bueno. Y una cosa, que no se nos olvide una cosa. Las vistas impresionantes de las cuales disponemos aquí y los jardines, ¿no? Para dar un paseíto después. Bueno, ideas y días. Vamos recopilando ideas para regalar ese Día de la Madre. Y seguimos. Y seguimos. Ya lo sé yo, esté recopilando esas ideas como este extraordinario menú. No sé si a Esther le ha gustado más el menú o la piscina. Vamos a Beatriz. A Beatriz Casado. Estoy diciendo yo, digo, ¿quién me llama? Beatriz Casado, que está en Palencia. Continúa en Valdeespina. A ver, la Torre de Valdeespina. ¿Ya estás cambiada? ¿Has visto? Ya estoy preparada con mi camiseta de la Torre de Valdeespina. Ahí está. ¿Has visto? Muy bien, sí. Está todo preparado y corporativo. Y mi dorsal, ¿eh? Viva, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está casi todo preparado, ¿no? Es que es un poquito pronto. Ya está. El domingo por la mañana, pues no va a estar esto acondicionado, ¿no? Eso es. El domingo por la mañana ya se pondrán los dos arcos de meta, tanto el de diputación como el de la empresa que controla los chips. Y bueno, el resto de vallas, pancartas de patrocinadores, la mesa donde se entregarán los dorsales, la fila cero. Recordad que esto es algo benéfico y lo hacemos con un fin solidario. Habrá una fila cero para la gente que no puede correr, que pueda participar también si quiere. Vale, estamos aquí en Valdespina porque la iglesia no tiene torre, ¿no? Es que no tiene directamente. ¿Qué ha pasado? Ahí vemos un poquito la iglesia y un hueco donde antes estaba la torre y en un futuro volverá a estar. En 2012 se nos cayó la torre, se cayó una parte y bueno, por cosas estructuras y demás se decidió derribar y no quisimos quedarnos de brazos cruzados. Organizamos la asociación, la asociación cultural de la Torre de Valdespina y desde entonces no hemos parado de hacer cosas y ya este es el segundo año que organizamos el trail. ¿Cómo ha ido la carrera el año pasado? Si es el segundo año es porque el primero ha ido bien, ¿no? Yo decía al principio que es un pueblo pequeñito, ¿de apenas cuántos habitantes? Pues censados habrá alrededor de unos 90 habitantes, en invierno dormir alrededor de 30. 30, pero es que en la carrera del año pasado ¿cuántas personas participaron? Viva. Corredores hubo, unos 250 corredores, pero en Valdespina se congregaron alrededor de 400 personas que merendaron y pasaron un día estupendo aquí en Valdespina. Bueno, es que además de hacer esta carrera ya se ha convertido como en algo, ¿no? Como una fiesta del pueblo. Sí, es una fecha más en el calendario de fiestas. El 1 de mayo es la carrera, todo el mundo lo sabe, todo el mundo deja ese día para venir a Valdespina y para organizar y ayudarnos a nuestro fin, que es levantar la torre. Y ayudarnos a nuestro fin. Bueno, ahí estamos viendo el cartel. Se puede participar, hacer las inscripciones, vía online, también aquí en el pueblo. Y bueno, como decimos Viva, que no hay arco de salida, pues yo lo que me he traído ha sido esto, aunque hemos preparado por aquí las vallas y demás, pero claro, como es un poquito pronto y no hay arco de salida como tal, pues que la voy a poner yo. Así que voy a escribir, ¿eh? La salida y nos vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos a ver. Salida, aquí lo ponemos, ¿eh? Anda, que me voy a dejar los dedos con las tizas. Salida, perfecto. Y de aquí, pues ¿qué os parece, chicos? Que les tengo ya a todos preparados y uniformados para hacer un pequeño calentamiento, entrenamiento. ¿Os parece bien? Viva, ¿me sujetas el micro? Pues venga, vámonos para allá. Vámonos todos para allá. Vamos, chicos. ¡Vamos, vamos! Pero qué aventureras, qué intrépidas, qué deportistas. Y por supuesto, en esta ocasión, con una noble causa, ¿no? El poder restaurar esa torre de Valdespina, en la provincia de Palencia. Noble causa va a ser la nuestra también, Oscar, esta tarde de viernes. Bueno. Aplaudan, aplaudan. Es que Oscar siempre, porque se viene arriba. O sea, escucha la aplausa del público. Bueno, pues aprovechando que es el Día de la Madre... No te pega nada ese bolígrafo rojo con esa corbata morada. Luego lo entenderás, luego lo entenderás. Ah, vale, vale. Digo, es estilismo, es estilismo. Venga, vamos. Digo que aprovechando que es el Día de la Madre en breve, pues yo siempre me acuerdo de ver los dibujos con mi madre, ¿no? Los dibujos animados. Entonces, pensando en mezclar los dibujos animados y la magia, se me ha ocurrido traer... Tú tenías que volver loca a tu madre de pequeño, ¿eh? Un poco, y de mayor, así que volviendo. Con esos truquitos de magia, ¿qué te decía? Nada, pues que estudiara, pero no en este caso. Que estudiara. Venga, para ser mago, vamos a darle, venga. Entonces, yo he traído una barajilla que es un poco especial, ¿vale? Porque tiene dibujado un ayudante que es este... Pero eso no lo has dibujado tú, ¿no? Este madito de aquí. No, no, viene de aquí. Y viene así, ¿no? Es este maguito de aquí que nos va a ayudar a hacer un juego, ¿eh? Un juego. Entonces, Cristina, de las cartas de la baraja de póker, dime una, la que más te guste. Ay, pues en un día como hoy viernes, día de la... El de corazones, el as de corazones. El as de corazones. Sí. Perfecto. No el de picas, sino el de corazones. Corazones. Pues nos va a ayudar... Vosotros sabéis que los dibujos se hacían antiguamente escribiendo, dibujando secuencia por secuencia. Bueno, pues esto es algo similar, yo no sé si se ve en la cámara, como el maguito se va moviendo, ¿vale? Ah, sí. Vamos a intentar que haga algo especial. Como veis, tiene un... Es un hombre bala, ¿vale? Es un mago bala. Entonces se mete en el cañón, saltará por el aire y acogerá una carta, ¿vale? Si hay suerte, pues se da la que posee. ¿Va a hacer todo eso? Va a hacer todo eso. Mira, vamos a hacerlo así, así vamos a ponerlo así, que se vea. Que lo saquen si los compañeros. Que lo saquen ahí los compañeros, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Como ves, poco a poco, el maguito se mete en el cañón, tira las cartas, sale disparado. Y coge esa. Coge una carta y todavía has dicho... El as de corazones. Como ese que... Bueno, es imposible. Es que es imposible. Oye, de verdad, que me tienen que creer que yo nunca miento. Puedo emitir información, pero jamás miento. No estaba ni pactado, ni hablado. Bueno, los que nos siguen fielmente y me conocen desde hace tanto... Saben que no miento, que es que eran las de corazones. Y me lo has dicho ahora y... Correcto. Que no estaba guionizado. Pero ¿y cómo lo has podido hacer? Sí, tú has acertado la que iba a coger, yo qué sé. Es que no puede ser. Bueno, me dejas impactada, de verdad. Y con el tiempo que utilizas también. Porque él me dice unos tres minutos, luego viene a durar 30 segundos. Bueno, está muy bien también, la magia, la magia. Vamos a irnos hasta nuestros fogones, porque yo no sé, esto también es magia. Hacer cocina, Patricia, le estoy preguntando a nuestro mago. Hacer cocina, arte de cocina, arte de cocinar, sin utilizar los fogones. Oscar, ¿tú crees que es posible? No lo sé, ahora veremos. No lo sabe, ahora veremos. A ver, Patricia, dinos que sí y además vamos a verlo. Se lo voy a preguntar al mago que tengo yo aquí, que es el que lo va a hacer sin fogones. Miguel Ángel Cacho, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estudiante de cocina, que vamos a preparar sin fogones, solo con la ayuda del microondas, una tapa, un pincho, tarta mexicana con transparencia de miel. Que además has presentado en un concurso, ¿verdad? Tenemos aquí el premio de este concurso. Sí, el concurso del Bar Astrolabio en Valladolid, que se puede degustar y fue el ganador de esta competición. De este pincho. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como son tres elaboraciones, vamos a ir empezando con la primera, que es esta leche, que la tenemos que meter en el microondas. Esta leche, que la vamos a meter en el microondas, porque lo que vamos a hacer es puré de patata. Entonces, la metemos aquí. La tenemos que poner a hervir, ¿verdad? Tiene que llegar al punto de ebullición justo. Vale. Y mientras tanto... Un minuto y medio, más o menos. Mientras tanto, vamos a presentar un poco los ingredientes que vamos a utilizar. Sí, mira, pues vamos a utilizar carne picada, que es el ingrediente principal, salsa de perrin, sajo en polvo, comino, perejil, pan rallado, pimentón picante y tomate y aceite de oliva. Esto para esta parte. ¿Esto es lo que vamos a utilizar para la carne? Para la carne. Vale, para la leche. Para el puré de patata, que es la leche, puré de patata en copos, pimiento y una guindilla picante. Bueno, pues si te parece, Miguel Ángel, vamos a empezar con los condimentos que lleva esta carne. ¿Cómo los vamos añadiendo? Pues mira, pues un poco el orden no importa mucho porque al final lo que vamos a hacer es mezclarlo. Un poquito de aceite de oliva, el comino, ajo en polvo, perejil, pimentón picante, pues al gusto de picor de cada uno. Del consumidor, ¿no? Claro, porque es que... No a todo el mundo le gusta muy, muy, muy picante. Este es el tema, que esto es una tarta mexicana, quiere hacer parecer que sea dulce, ¿no? Tiene que notarse un poco el picante. El picante mexicano. Mexicano. ¿Y ahora incluimos? Y ahora incluimos tomate y ahora ya simplemente sería darle vueltas y ya estaría preparado para meter al microondas. Al microondas. Cuando termine la leche, cuéntame mientras, Miguel Ángel, ¿cómo te surge a ti esto de la cocina? ¿Empezar ahora a estudiar cocina? Pues mira, es algo que la cocina y la dirección de cocina, la gestión de cocina siempre me ha gustado. Y me enteré que en Valladolid está el Instituto Diego de Praves que da la dirección de cocina. Pues bueno, pues allí me apunté. Estoy acabando el primer año. Dijiste, ahora que tengo un poquito de tiempo me voy a sumergir yo en esto de la cocina, ¿no? Bueno, sacamos esa primera parte de la elaboración. Sacamos la leche. Y ahora... Que le echamos directamente... El puré. El puré, los copos. Y ahora empezamos a mezclar esto, ¿no? Lo mezclamos un poquitín para que se remoje. Vamos a ir incluyendo de todas formas la carne. Y la carne la vamos a meter ya al microondas. ¿Esto cuánto tiempo tiene que estar? Pues hasta que se haga más o menos dos minutos, como mucho dos minutos y medio. Bueno, pues lo vamos a ir... Se puede hacer en dos veces, un minuto cada una. ¿Y comprobar? Y comprobar porque se calienta más por los bordes. Ajá. Vale. La segunda parte... Bueno, no, recuperamos la primera parte que es esta leche. La primera parte que es darle unas vueltecitas aquí. Sí. Enseguida se convierte en puré de patata. Y le añadimos. Y hay que añadirle el resto de ingredientes. El resto de ingredientes, que es el pimiento y la guindilla cayena. Una o dos también a nivel de lo que queramos darle de picor. Oye, Miguel Ángel, ¿es la primera vez que te presentas a un concurso de cocina? Ya me presenté a otro en Valladolid, pero bueno, no tuve tanta... Tanta suerte. Tanta suerte o buen hacer. Bueno, hubo gente muy buena también, hubo... Por supuesto, esto es bueno hacer, ¿eh? Esto es bueno hacer. Hay que batirlo. Y esto lo batimos. Vale. ¿Y esta receta la has aprendido en esos cursos de cocina que haces tú mientras estás estudiándolo? ¿O es algo que has elaborado tú? Esto es una elaboración propia. Porque al final, en los cursos de cocina, lo que, bueno, pues te enseñan a cocinar las recetas más o menos tradicionales, que todo el mundo debería empezar a saber hacer, es como la caligrafía. Empiezas con los cuadernos poquito a poco. Y luego tú, pues poco a poco vas investigando, buscando en internet, leyendo. Vas intentando añadir también tus propias elaboraciones. Claro. Bueno, y además esto es una cocina muy sencillita para los que no somos muy cocinillas, ¿verdad? Esto lo podemos hacer cualquier en casa. Esto sí. Lo podemos elaborar. Tiene muchos pequeños ingredientes, pero es muy sencillo. Mira, vamos a ver cómo va la carne. Esta segunda parte de la elaboración. Eso es. Esto se va cocinando más por la parte de los bordes, entonces conviene darle una vuelta, ya se está haciendo, y lo volvemos a meter. A ver, que se vea bien un poquito la carne, cómo va quedando. O sea, que se puede hacer esta parada para darle una vueltecita y seguir. Porque normalmente en el microondas los tarros se calientan más por alrededor, entonces la carne se cocina más por la zona de alrededor. Y otro minutito. Más o menos, y luego ya terminaremos con la gelatina. Claro, tenemos una tercera elaboración que es la gelatina. La gelatina, que es lo que llamamos transparencia de miel. Simplemente es agua con miel a lo que le echamos agar-agar, que es una gelatina vegetal, al microondas, y se deja enfriar. Cuando coge unos 35 grados se queda hecha la gelatina. Pues Miguel Ángel, si te parece, esta tercera parte de la elaboración la vamos a hacer en unos minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos y seguimos con esta cocina sin fogones. Bueno, pues aquí seguimos en esta cocina sencillita, sin fogones. Miguel Ángel y yo ya hemos sacado la carne. Ya está terminada, ya está cocinada. Y bueno, ya nos queda poquito en realidad. Simplemente ahora tenemos que juntar el puré de patata con la carne. Este puré de patata que conseguíamos con la leche, el puré de patata, incluíamos también un pimiento asado y una guindilla. Venga, pues vamos a unirlo a la carne. Esto, cogemos. Ajá. ¿Se presenta así, encima de...? No, 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 no. Se va a mezclar todo y luego se va a presentar como si fuera una tarta, una porción de tarta dulce. Ah, de aquí el molde que tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, o sea, esto hay que darlo bien vueltecitas. Hay que darle unas vueltecitas para que se mezcle bien. Sí. Y ahora es cuando usamos, que todavía no hemos usado el pan rallado, para darle un poquito de consistencia para que se mantenga dentro del molde. Ya, ya, ya. También hay que mezclarlo, ¿verdad? Sí, se mezcla, se mezcla enseguida. Se mezcla. Bueno, es un plato sencillito, sencillito. Sencillito, mira que bien huele. Bueno, y es que eso es lo que iba a decir. Tiene un olor, de verdad. Para los que no tenemos mucho tiempo, los que no sabemos dedicarle tiempo a la cocina, está muy bien aprender estas cosas. Sí. Miguel Ángel, sí, sí. Está muy bien. Además con el microondas, que se pueden hacer muchas cosas. Al principio, cuando nos presentaron el concurso, no te imaginas que se pueden hacer tantas cosas, como luego tú vas a investigarlo y se pueden hacer cosas muy bonitas. Se descubre todo un mundo, ¿no? Con el microondas. Bueno, decíamos que teníamos una tercera parte para elaborar, que era esa gelatina, que ya la tenemos aquí. Eso es, que es una gelatina con sabor a miel. Un toque dulce que contrasta con ese picante mexicano. ¿Cómo se consigue llegar a esta gelatina? ¿Cómo la elaboramos? Simplemente hemos mezclado agua y miel y luego le hemos añadido agar-agar. Lo hemos metido al microondas, ha llegado a hervir y luego lo pones en un molde o en una bandeja plana que quede un milímetro, milímetro y medio de grosor y en cuanto empieza a enfriar se queda ya en gelatina. Se queda tal y como la estamos viendo ahora, ¿verdad? Eso es, luego la cortas con el molde, que es el tamaño que va a llevar la tarta y se queda pues como estamos viendo. ¿Te parece que empecemos a emplatar? Podemos empezar a emplatar. Venga, pues vamos a empezar. Mira, lo primero que hacemos es poner aquí una capa de, una línea de sirope de fresa. Sí. Esto no es que le vaya a dar ningún sabor ni nada, simplemente para decorar. Como tiene que parecer una tarta dulce a la presencia, sin más, con una brochita. Ah, la brochita. Sí, sí. Hacemos así una línea. Se extiende por el plato. Eso es. Bueno, me imagino, dices que sabor no da, porque digo, si no es a combinación del picante con este toque. Igual un poquito la capa del final, prefieres, tan poquito, tan poquito. Sí, que apenas se aprecia, ¿no? Sí, que apenas se aprecia, ¿no? Bueno, ahora ponemos el molde. Pondríamos el molde. Y ahora con que se... Y luego vamos a poner, como si fuera una tarta de queso, una base de galleta y mantequilla, ¿eh? ¿Vale? Sí. Está mezclada. Son galletitas saladas, no es galleta dulce. Estos son los ingredientes que no habíamos presentado todavía porque los íbamos a utilizar para esta parte. Porque los íbamos a utilizar para emplatado. Son galletitas saladas, tipo crackers, que están allí. Sí, sí. Y luego utilizamos este artilugio moderno. Una cuchara doblada de toda la vida. Tecnología punta. Sí, sí. Para que quede bien extendido y bien... Bien asentado. Eso es. Como base, ¿verdad? Eso es. Esa sería la capa final. Ahora incluimos la carne. Ahora viene lo que sería la carne. Esta mezcla que hemos hecho también con el puré de patata. Vamos metiendo aquí. Lo mismo. La vamos a aplanar un poco. También hay que aplanarlo. Y le vamos a poner otra cosa que se utiliza mucho en México y muy curiosa que aquí no se conoce. Sí. Que son los nopalitos. Los nopalitos... Nopalitos. Aunque parecen judías, en realidad son... Eso te iba a decir. Yo pensaba que eran judías. Son las hojas del cactus, de un cactus. ¿Ah, sí? De la chumbera. Que aquí no se conoce, pero allí lo usan mucho mezclado así también con la carne. ¿Tiene sabor picante también? No, no, no. Simplemente... No sabe más que un poquito a judía verde, en realidad. Sí, es parecido. Lo que pasa es que como está en salmuera, pues tiene ese toque salado. Ya, ya. Entonces lo apretamos bien aquí. Vale. Y lo que nos quedaría incluir es la gelatina. Y quedaría la gelatina, pero vamos a desmoldarlo ya. Lo desmoldamos. Vamos a ir terminando esta tarta, riquísima. Y ya la gelatina. Que hemos aprendido a hacer en cuestión de minutos. Si es que esto es ponerse. Que se ve debajo los nopalitos. Y ya lo que vamos a hacer es ponerlo ya bonito. Lo ponemos bonito. Esto que estamos añadiendo... Esto es mousse de queso, finas hierbas. Bueno, se puede encontrar en cualquier supermercado. Es simplemente para decorar. Y ya terminamos. Para finalizar, una frambuesa, un poquito de rojo y unos piñones dulces caramelizados también al microondas con un poquito de azúcar, un poquito de agua hasta que quedan caramelizados. Me encanta, Miguel Ángel. Están buenísimos. Me encanta la idea que nos has dado de hacer esta cocina sin fogones, sencillo, fácil y que desde luego quedas fenomenal para presentarlo en una cena con invitados. ¿Qué te parece, Cristina? Esta cocina sin fogones que hemos hecho aquí, que hemos preparado en cuestión de minutos. Pues un arte de cocinar sin fogones. ¿Nos lo planteábamos? ¿Lo dudábamos? Pues no. La realidad es que sí se puede. Y además con arte. Gracias a nuestro invitado. Gracias, Patricia. Y vamos a la magia de la vida. Vamos a la magia de la celebración del Día de la Madre. Correcto. O del trabajo, de lo que quieras. Bueno, esto hoy es un poco un reto que me han lanzado. Sí. Porque el otro día cuando estuve aquí, no sé si te acuerdas que hice un juego que acababa con unas cartas rotas y tal. Y entonces un amigo en Facebook, que además es amigo de verdad, me dice, está muy bien, pero las cartas, ¿por qué no las has recompuesto? Entonces, me quedé un poco ahí trastocado, ¿no? Como en el circo, el más difícil todavía. Sí, sí, el más difícil todavía. Entonces he dicho, bueno, pues hoy para ser el Día de la Madre y el Día del Trabajo voy a lanzarme a hacer una cosa que es bastante complicada, que es recomponer una carta, ¿vale? Entonces, Cristina, voy a ir pasando cartas y tú me dices salto donde tú quieras, ¿vale? Ya. Ahí, seguro, dos más. Sí. Esa no. Si no esa, quiero que la cojas, ¿vale? Y quiero que hagas, vamos a usar solo una carta. Quiero que con el rotulador rojo que nos quedaba dando la atención... ¿Se lo puedo enseñar a la cámara? Sí, sí. Sí, a la cámara. Pero tú no miráis, ¿eh? No importa, se la voy a ver ahora, no te preocupes. Yo dándomelas ahí de guay, de guay. Es el rey de diamantes. Bueno, como es una figura, fírmalo arriba donde queda en blanco, ¿vale? Pensaba que era solo para el público. Venga. Perfecto, perfecto. Uy, la tajaderita. Vale, entonces... El tapón. Parte uno. Vamos a doblar un poquito la carta, ¿vale? Vamos a marcarla para poder romperla así a gusto, ¿vale? Por ejemplo, aquí así de esta forma. Bien, que quede bien dobladita, bien marcadita. Vamos a desdoblar. Ahí, y vamos a... El primer paso que es romper la carta en dos, ¿vale? Y romper la carta... ¿Tú qué estás haciendo? ¿Mi carta? En cuatro, ¿vale? Bien, bien. Ahí queda, ya podéis acercaros ahora, ¿vale? Y vamos a intentar recomponerla. Los magos normales, ¿qué hacen? Juntan todo y lo recomponen de golpe. Yo voy a hacer algo más difícil todavía que recomponerlo trocito a trocito, ¿vale? Bueno, mira. No pierdas detalle. Yo te he hecho una paena, ¿eh, Oscar? Bien, vamos a ver, ¿vale? Los dos trocitos, aquí, así. ¡Ay, madre! Pero vas a poder. Bueno, esos dos ya les has pegado. Esos dos ya están pegados. Vamos a intentar con uno más, ¿vale? Cogemos de aquí. ¡Ay, madre! Entonces queda aquí otro trocito, ¿vale? No, pero, a ver, está al revés, claro, sí. Está al revés, no lo puedes pegar, ¿eh? Yo decía, digo, no puedo pegarlo, claro. Ahí. Ahí. ¡Ay, madre! Pero, ¿qué me estás contando? Y vamos a por el último, que es el complicado. Pero, ¿qué hace este hombre? Vale, al derecho. Oscar, que no puede ser. O sea, hay que frotar un poquito así, así, de esta forma. Bueno, bueno, bueno. Ah, y una cosa importante, Cristina, que es que veas tu firma ahí arriba, ¿vale? De verdad, que ya puede estar contento tu amigo. Si le está viendo, en fin, no le pidas ya más cosas. De verdad, es que, es que se... Oscar, escalante, puede con todo. Y para muestra, un botón. Impresionante, gracias. Vamos a ver, Esther Bermejo, no creo que te esté viendo, pero yo le había dado una idea a nuestra compañera. Esther, que no te compliques más, un ramo de flores. Ah, mira, ¿ves? Ahí está, un ramo de flores. Así es, algo que nunca falla, un ramo de flores, porque ¿a quién no le gusta recibirlos? Feliz, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen que es un tópico, pero yo pienso que para nada, porque qué detallazo estar en casa, despertarte, y que llegue, llamen a la puerta y un ramazo de flores. Oye, que eso siempre sienta bien. Siempre siente bien eso. ¿Alegran el día una, verdad? Un ramo de flores, una planta, una orquídea. Exactamente. Dime, ¿cuáles son los infalibles para regalar el Día de la Madre? Los infalibles, pues mira, tienes... Es que ahora vienen muchísimas plantas con flor. Tienen las orquídeas, tienen los anturium. Qué bonitas. En flor roja, eso es muy bonito también, que son muy fuertes. Las hortensias están viniendo ahora. Todas las hortensias, mira, estas blancas. Da gusto. Te voy a decir que me lo guardes. Y enseguida vengo, que voy a por más ideas, ¿eh? Pero esta me ha encantado. Infalible, no falla. Vamos a ver, una madre y una hija. Buenas tardes. Necesito ideas para el Día de la Madre. A ver, ¿qué le vas a regalar a la tuya? Un momentito, un momentito. Pues a mi madre, que le gustan, por ejemplo, los aromas para la casa y esto, le regalaría una lámpara para la casa, para que huela bien. ¿Sí? Sí. Vale, vale, que no nos oiga. Y la mamá. ¿Qué te gustaría que te regalaran y qué regalarías tú a tu madre? Cualquier cosa, vale. Para el Día de la Madre, viniendo de una hija, cualquier cosa. Y a la madre, pues, no sé, un recopilatorio de fotos, madre e hija, de toda la vida. Muy tierno, ¿verdad? Sí, así que queda para que recuerden. La gente que todavía no tenga ideas, ¿qué le regalarías? Vamos, danos ideas mientras voy yo a otro sitio para dar, para la gente que todavía no lo tenga. Cualquier detallito de, a mí me gusta mucho todo el tema de papelería, por ejemplo, de lapiceros, lápices. Oye, y un viaje también, o una escapada. Ay, también te dan las joyas. Venga, pues me acabas de dar una idea, voy a ver, voy a ver, voy a ver si me asesoran un poquito. Hola, buenas tardes. Estamos buscando ideas para el Día de la Madre. Ah, vale, muy bien. ¿Qué nos aconsejáis? Pues mira, aquí tienes un montón de ideas y de cosas, desde relojes hasta cadenas y pulseras personalizadas. Ya pone mamá, además. Sí, y aquí también el colgantito, también con su nombre, con el nombre de los hijos, también se pueden hacer muy personalizadas. Un anillo bonito. Un amante que es para siempre, como siempre. El amor de una madre. Efectivamente. Y después, bueno, pues en perlas, que también les gusta mucho a las madres, las perlas, pero con un toque totalmente diferente, como puede ser esta colección. Más original, ¿verdad? Sí, mucho más original, que lo que era la clásica perla de antes, ahora van combinadas, con unas monturas muy bonitas, hechas a mano. Y esto también es una buena idea. Ay, la de ideas. La gente, aquellos hijos, hijas que estáis en casa, que no tenéis excusa, que será por la de ideas que os estamos dando. Y además, si no, pues platicad un poquito, que hay que estimular el cerebro. Venga, esas ideas, esas ideas. Hay que estimular el cerebro, pero tú les has ayudado, Esther. Y de todas maneras, lo que siempre se ha dicho. Que madre, no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Así que hay que tener un ratito para celebrar con nuestras mamis. Desde aquí, un besazo enorme a la mejor madre del mundo, que es la mía. Vamos a Beatriz, a la carrera, que ya no sé en qué punto se encontrará subiendo, bajando escaleras. A ver, Valdespina, provincia de Palencia. Ahí está, fíjate, con la cuesta. Pero Beatriz, querida. Madre mía, madre mía. Esto es increíble. Muchas gracias. Bueno, que estamos haciendo un ensayo de este recorrido, de la carrera que va a haber el domingo, que es por estas escaleras de la iglesia, ¿no? Sí. Un poco complicadillo, ¿o no? Bueno, la verdad que es un trail que mezcla partes en el pueblo y partes por el campo. Y además, este año hemos querido añadir pasar al lado de la iglesia, porque es un punto en el cual los corredores el año pasado quisieron pasar, ver dónde estaba la torre y dónde se supone que veremos la torre más adelante. Claro, ¿cómo no vamos a hacer un recorrido para recuperar la torre y no vemos la iglesia, no? Había que pasar por aquí. Por supuesto. La verdad que nos falta algo, la iglesia sin la torre no es lo mismo y el pueblo tampoco. Bueno, esta carrera, este trail, tiene cuántos kilómetros, siete y pico, ¿no? Son 7.800 metros, los cuales transcurren alrededor de 1.500 o así por el pueblo y tienen luego parte, sube a los campos del pueblo, son tierra de campos y la verdad es que es muy bonito en primavera como está todo el campo y a los corredores les gusta mucho. Además, si hace bueno, pues quedará espectacular, ¿eh? Súper bonito. Lo único, la gente que tenga alergias, pero bueno, esperemos que no, esperemos que no. La verdad que dan un tiempo muy lluvioso y yo creo que no hay grandes niveles de pole. Bueno, hay que decir que también hay actividades para niños, ¿no? Que los papás pueden venir a correr, pero los niños también. Eso es. Antes de la carrera, de la prueba principal, tenemos las pruebas pequeñas, pruebas inferiores para todos los niños desde cero años hasta que ya entran en la prueba de adultos y para que los padres no se preocupen, también este año hemos organizado un pequeño acto lúdico para ellos y que mientras están corriendo sus padres puedan los niños estar entretenidos. Muy bien, además el año pasado ya sacasteis un piquito, ¿no? Casi que alrededor de 3.000 euros. Sí, alrededor de 3.000 euros. La verdad que entre las inscripciones, que fueron alrededor de 250 participantes, la fila cero y los patrocinadores, se recaudó dinero. Bueno, y los participantes, que en este caso es el propio pueblo de Valdespina. ¿Qué piensan de que con esta carrera saquemos dinerito para arreglar la torre? Bien, ¿no? Bien, hombre, sí. Sí, sí, sí. Usted va a correr también, que la veo toda preparada, ¿no? En lo que pueda, sí. Correré. Poco a poco, hay que estirar un poquito para que no haya lesiones ni nada. Hombre, sí, claro. Bueno, y esto además de este día, como decíamos antes, es que ya se va a convertir en una fiesta, ¿no? Este 1 de mayo ya, además de la carrera, es una fiesta para el pueblo. Y de las grandes va a ser. ¿Y de las grandes? De las grandes va a ser porque la necesitamos que sea grande. Con el trabajo de todos, pues, y la ilusión de hacerlo, que son las partes principales, salga bien y salga dinero. Bueno, pues nada, que lo vamos a pasar muy bien este fin de semana, el 1 de mayo, además el Día de la Madre, ¿eh? Podemos aprovechar para hacer varias celebraciones este domingo. Bueno, pues nada, Cristina, que vamos a seguir corriendo, ¿os parece? Vale. Pues venga, vamos a seguir calentando, nos vamos, vamos a seguir haciendo el recorrido. Que vaya bien, adiós. Adiós, adiós. Calentando, calentando, calentando motores. Llegamos hasta nuestro espacio de tendencias de moda. De dar un fuerte aplauso a Teresa Torres en el viernes también. Buenas tardes. En el viernes, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. No es un día habitual para ti, ¿eh? No, pero bueno, oye, me cuelo aquí con vosotros, me estoy muy a gusto. Te cuelas, y además, es que entendíamos que tenías que estar, porque hay un largo fin de semana. Claro, hay que preparar la maleta, si os vais, que aquí la señorita se va, yo no, yo me quedo, pero bueno, también me pondré de primavera, si el tiempo nos lo permite, porque está un poco revuelto. ¿Nos va a permitir? Bueno. No sé, no sé. No lo sé, no lo sé, porque nunca se sabe. No sé con qué quedarme. Vamos a lo que podemos hacer. Sí, y es que hoy vamos a hablar de un tema que, no sé si habéis visto El diálogo viste de Prada, que es una película fundamental, si te gusta la mola. Yo varias, y es que yo te la hecha. Yo varias también, es que además me encanta, es una película buenísima. Entonces, vamos a ver, yo creo, antes de empezar, una frase que dice Meryl Streep, con mucho sarcasmo, a ver qué pasa. Vamos a darle paso a Meryl Streep. ¿Qué hay de los accesorios para Abril? He pensado en colgantes, brazaletes, pendientes de esmalte. No, lo hicimos hace dos años, ¿qué más? Pues, se llevan mucho los estampados florales y he pensado que podría hacer una sesión. ¿Para primavera? ¡Qué original! ¡Es tu venda, es tu venda! Es buenísima. Esa frase es que ya tengo que grabar. ¿Florales en primavera? ¡Qué original! ¡Qué original! ¿Qué me estás contando? Bueno, pues, a pesar del sarcasmo de Meryl Streep, los estampados florales en primavera tienen que estar. O sea, ya no es que sea tendencia, es que es un clásico al que nos tenemos que agarrar. ¡Qué original! ¡Qué original! Es muy original, pero bueno, la verdad que los diseñadores sí que intentan innovar, intentan cambiar cosas y bueno, pues sí que tenemos ciertas novedades dentro de que es un estampado muy tradicional y muy original. Bien. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver las fotos para ver qué tenemos esta temporada. Porque aunque no lo parezca, estamos en primavera. Estamos en primavera. ¡Hombre, con las tormentas! ¡Flores, flores! Patricia, ya nos hemos puesto de acuerdo. Porque además es que vienen las flores, que lo estábamos comentando antes, en estampado, como lleva Patricia la cazadora. Muy bonita tu cazadora, Patricia. Muy bonita. En bordado, como es la mía. Muy bonita también. Muy bonita. Y también como en 3D, en relieve. Eso también lo hemos visto mucho en los desfiles y lo vais a ver mucho también en complementos, pendientes, bolsos, incluso zapatos. Así que vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo dice el programa, cómo reza nuestro programa. Vamos a ver. Armani, Moschino, Lumarín y Dolce & Gabbana. Estás hablando de cuatro milagres de la moda internacional. De unos grandes y muchos además italianos han apostado por las flores. Este, por ejemplo, es el desfile de Armani, primavera-verano 2016, que ha apostado por calas blancas. Que también es una flor, que no es habitual, pero Armani ha apostado por ella en un vestido precioso en rojo. Pero no es el único maestro de la moda italiana, sino que también tenemos otros desfiles. En relieve, claro, decías. En relieve total, o sea, es como que la flor sale del vestido. Y vemos también las transparencias que hemos comentado en alguna ocasión, que para esta temporada estival, pues también se van a ver muchísimo. Además, con esas flores. Incluso este vestido lleva así como unas rayas, que también veíamos que era una de las tendencias. Lo lleva todo, ¿eh? Lo lleva todo, todo incluido. Y me recuerda a Máxima, por un momento. Sí, así como todo. Lo que pasa es que si viene ya en la prenda, está bien. O sea, esa combinación, si queda bien en la prenda, bien. Ya mezclarlo nosotros, por nuestra cuenta, es complicado. Y esto del relieve, me imagino que también, respetando un poco las chicas más delgadas, supongo que mejor, ¿no? Claro, es complicado. El estampado de flores no deja de ser eso, un estampado. Entonces, el estampado siempre nos va a hacer mucho más volumen, mucho más voluminosa la figura. Oye, ¿y qué ir arrastrando la gabardina, pseudo gabardina? Pues está viendo mucho lo de arrastrar. A mí la verdad es que no me gusta, porque se mancha. Y vas ahí como haciendo de barrendero. Entonces, no sé, sí que se están viendo muchas prendas extralargas, pero yo creo que es un pasarelo. Yo creo que luego ya adaptado a la calle no nos podemos permitir estas larguras. Porque el trabajo de... Las calles están limpias, pero bueno, no deja de haber contaminación, ¿no? No vamos a hacer la prueba del algodón. Entonces, podemos encontrar esto, por ejemplo... Bueno, es que Don Chigabana se ha puesto un jardín en el desfile de primavera-verano. Es impresionante. ¿Qué diría Mary Lestrie si de esto? Bueno, bueno, qué original. Qué original. Porque además Don Chigabana, sobre todo, ha apostado por flores tradicionales como las amapolas y las margaritas. Además, flores que se ven, o sea, que las ves, que ves y dices, es una amapola, es una margarita. O sea, no son flores abstractas, como vamos a ver más adelante, que otros diseñadores han apostado más por los cuadros así un poco más surrealistas. Y en otras temporadas han apostado por flores, ¿eh? Sí. Don Chigabana, son muy de flores en primavera. Don Chigabana les gusta, les gusta mucho las flores. Sí, sí, la Madonna italiana. Sí, totalmente. Además, este desfile es muy italiano. Ya sabéis que Don Chigabana ha dado como un cambio de imagen y ahora apuesta por su tierra, por sus raíces. Incluso ha metido a varias generaciones dentro de los anuncios. A Monica Bellucci, efectivamente, que también es una mujer ya de esta espléndida y maravillosa. Sí, pero más mayor que no es habitual en los modelos. Pues están ahí desde niños hasta señoras mayores. O sea, hasta la nonna está. La nonna me gusta a mí que esté la nonna. Mira, esa, por ejemplo, sería una flor bordada ya no solo en los vestidos, sino también en pantalones, que a lo mejor es a mí de lo que más me ha llamado la atención. Y si nos hace mucho volumen, como comentaba Patricia, pues podemos utilizarlo en pequeños detalles, como por ejemplo en el bajo del pantalón. Ahí no nos va a hacer volumen de ningún tipo, con lo cual, bueno, pues lo podemos contemplar. Y menos si es campana. Nada, si es campana no se aprieta por ningún lado, con lo cual ese problema del volumen... Pongo una flor en su vida, dice Don Chigabana. Luego podemos tener flores por toda la prenda o flores en concreto en algún sitio, como por ejemplo en esta maravillosa chaqueta que tiene en la zona de las sombreras y luego en los bolsillos. O sea, podemos encontrar flores aisladas o toda la prenda... ¿Qué les ha dado por las flores? No, no, que todo, 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 pero es que vamos a ver luego los complementos que están un poco más adelante, que también flores, alucinante, o sea, Dol Chigabana. Además que ya sabéis que esos son exagerados, o sea, son... Sí, 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 rotundas. O sea, es que se vea, ¿no? O sea, que esta primavera vamos a ser un jardín. Totalmente, totalmente. Esto, por ejemplo, ya es más abstracto, esto es el desfile de Chanel, de primavera-verano 2016, y ya son flores que ya no se reconoce tanto, o sea, es como, bueno, pues más ahí abstracto. Como más difuminadas. Sí, no es una flor en concreto, es, bueno, pues como un cuadro... Salpicado, ¿no? Sí, sí, como manchitas, pero en realidad son flores, si lo vieses de cerca son flores, así que, bueno, pues esta Chanel ha incluido flores en sus colecciones. Blancas ellas, ¿eh? Sí, están muy blancas las modelos. Es que se vuelve, se vuelve, Cristina. Y grande, y grande, y grande, y grande blanco. Bueno, bueno, seguimos. Cristina no quiere que vuelva blanco. No, siempre, un color. No, siempre, por favor, la película. No, siempre, por favor, la película. No, siempre, por favor. También que se desmayan. Luego este abrigo es curioso, creo que es del desfile de Blu Marine, pero no lo voy a asegurar del todo, porque ya tengo una mezcla de nombres horrible. Y es como en 3D también, pero en 3D abstracto, o sea, tiene como volumen el propio tejido del abrigo. Es difícil de explicar. Es complicado, sí. Es complicado de explicarlo. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos ya no el estampado, no la flor bordada, sino la flor en relieve, como si realmente llevásemos una flor en los tirantes, ¿no? O sea, como si hubiésemos cosido una, como las coronitas de las damitas de honor en las bodas, pues como si fuese así, pero en los tirantes, que también queda, es como muy Disney, ¿no? Esto es como muy... Sí, es muy princesita. Sí, totalmente. Mira, ahí, por ejemplo, en el bolso tenemos una florecita. Esta también es de Dolce Gamana, no sé si os lo imagináis. Ah, está marra mala. Sí, en los espejitos también se va a llevar mucho, ¿eh? Sí, 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 en los espejitos regionales, sí, en esos... Se van a llevar ahí, seguimos viendo flores bordadas, esto es todo de pasarela. También en las firmas laucos estamos encontrando muchísimo estampado, muchísima flor bordada, estampada, o sea, que no solo... Como nunca, ¿eh, Teresa? No, no, muchísimo. Los grandes es que han tirado la casa por la ventana. Y los de laucos también, es verdad que... Total, es que si entras en cualquier tienda laucos, vas a ver flores... Sí, bueno, claro, por supuesto. Es una de las políticas que tienen las grandes firmas de moda laucos, el copiar a los diseñadores, o por lo menos el inspirarse. Ya no copian, yo creo que ya no copian tanto, tanto, tanto. Sino la tendencia. Yo creo que han tenido demasiados juicios y han dicho, bueno, vamos a inspirarnos en las prendas de la pasarela, que, bueno, no dejan de ser una gran inspiración porque, bueno, pues son maestros realmente de su diseño. Sí, sí, de su puesto, claro. Esto es el festival de Coachella. ¿Del que hablamos? Ah, sí, es verdad, bueno, y esta es la bloguera italiana, ¿no? Testa a Ferrañi, exactamente, y lleva un vestido con un encaje que hace la forma de las flores. Y este, aquí donde le ves, es el hijo de David Beckham. Romeo. No me lo puedo creer, este es Romeo. Brooklyn, Brooklyn. Sin Julieta. Sin Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Con una camiseta floreada. Pero tienen un hijo que se llama Romeo. Sí, pero es más pequeño. Es más pequeño. Es más pequeño. Y con las Bombers. Eso es el... Eso es el no a más. O sea, ya si coges una Bomber y coges flores, ya eres la reina. No puedes estar más en tendencia. O sea, es absoluto. Están mis compañeras mirándome con una cara de asom... Es así. No, no, es que la Bomber es, ya lo hablamos, que eran las chaquetas que llevaban los aviadores antiguamente y que ahora han vuelto con muchísima fuerza. Esto, por ejemplo, son de tiendas low cost, todo esto. Y bueno, pues es una prenda fundamental esta primavera de verano. O sea, yo creo que la hemos visto hasta en la sopa. Y si encima le añadimos flores, pues es la bomba. Síganlo haciendo. Pantalones. Pantalones también de flores. Faldas. Monos. Lo vamos a encontrar en todas, 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 todas las prendas. O sea, elijas lo que elijas. Por ejemplo, esto nos viene en monos, lo que estaba diciendo en monos. Este, por ejemplo, es una inspiración clarísima de Dolce & Gabbana. O sea, inspiración entre comillas. No sé qué se va a decir. Ah, que como están todas las prendas, podemos elegir para compensar ese volumen. Por ejemplo, si tenemos... Venga, pues con esa propuesta nos vamos, Teresa. Si tenemos más volumen en la parte de abajo, en la cadera y tal, pues las flores hacia arriba. Y al contrario, si somos más voluminosas en la parte de arriba, pues ponemos las flores hacia abajo. Y si no queremos crearnos volumen de ningún tipo, pues en los complementos. En los complementos. En el borde mínimo del pantalón. En el caso de las flores. O en las sandalias con flores también se van a ver muchísimo. O incluso una corona de flores. Claro. Yo me llevo una, ¿eh? Muy bien. Inspiración para axela. Porque donde voy a playa y me voy a llevar una. Pues muy bien, a la playa. Querida mía, Patricia, que nosotros seguimos. Seguimos, seguimos. Porque vamos a hablar de cine. Arrancabas en este tiempo de tendencias con la película... El Diablo Viste de Prada con Mariel Estrella. El Diablo Viste de Prada. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de cartelera. Y en fin, que no. Que me dicen que no, que no, que no, que no, que no, que no. De pintura, de pintura. Es que me he liado, claro. Es que ayer hemos hablado... Es que hemos mezclado cine... Claro, cine. Me voy a hablar con uno de los grandes pintores contemporáneos que tenemos en nuestra tierra y que sabe pintar el campo como nadie. Viene de Zamora, de Carrascal, donde vive. Enrique Seco San Esteban. De él quería hablarles. Y además a él le voy a preguntar sobre esta tendencia tan floral en primavera. Seguro que le gusta. Gracias, Teresa. Un placer. Feliz fin de, ¿eh? Igualmente. Feliz fin de, Patricia. Nosotros continuamos. Continuamos. Vamos a hacer una pausa mínima y después estaremos con nuestro invitado de esta tarde de viernes. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a Ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Bueno, pues se lo saben muy bien todos los telespectadores. ¡Qué ternura de fotos, Socorro! Desde Villar de Peralonso, en Salamanca. Mis gatos recién nacidos. ¡Qué simpáticos, qué ricos! Gracias por compartirlos, Socorro. En la Era de las Aves. También visita la Era de las Aves. Con Enrique Marcos, con nuestra mascota Curro. Hay que visitar la Era de las Aves, sin duda. Luis Enrique Muñoz Herrero, desde Cobaleda, en Soria. Bueno, tremenda rotura, ¿no?, de árboles. Otra foto de Luis Enrique. Asun Misas, Semana de Cine de Saldaña. Desde Palencia, nos la envía Asun Misas. Gracias, Asun. Rosy Gómez, desde Soria. Desde San Leonardo de Iagüe, con... Mira, captando el momento de intervención de nuestro Chico del Tiempo, Andrés Gómez, que estuvo ayer con nosotros. ¡Qué sabio, qué sabio es y qué bien lo hizo ayer! Querido Andrés, siempre cierta. Ana María Alejo, desde Zamora, Carbellino, Zamora. Al caer la tarde, paseo a las orillas del Tormes. No me digan que no es una foto luminosa y bonita. Carmen Olea, desde Villanueva, de Los Caballeros, Valladolid. Seguimos recorriendo la comunidad. Línea que dejó un avión en una tarde despejada. Judith, desde Llano de Olmedo, de excursión en Urueña. Bueno, qué fotografía en uno de los ojos del castillo de esa muralla. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Urueña. Hay que visitar también Urueña. La Villa del Libro. Olga Sanz. Fiesta de los 80. Michael Jackson y Madonna. Bueno, todo. Han tirado la casa por la ventana, la panda de Olga. Fantásticas las fotos que recogen un momento divertido de su grupo de amigos. Un besazo, Olga. Sacra Hernández, desde Fuentesauco, Zamora. El Duero, a su paso por Toro. Ayer hablamos mucho y bien de las bondades y grandeza de la ciudad de Toro. Que acoge la última edición de las Edes del Hombre, XXI. Arturo Ayuso, desde Ávila. Ruta de las cinco lagunas en la Sierra de Gredos. Y última fotografía. María José Martínez, desde Valladolid. Preparando una cena primaveral. Está muy bien. Hablamos de flores, estamos en primavera. Y también hay que cenar. Y además, en el campo. Y de campo vamos a hablar. Porque tenemos grandes artistas en nuestra comunidad, en nuestra tierra. Pero el invitado, el personaje, que es un grandísimo de la pintura y también de la poesía, va a protagonizar estos minutos en el programa de esta tarde. Él es Don Enrique Seco San Esteban. Viene desde Zamora, desde Carrascal, donde vive. Y vamos a pedirle, les pido un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para él. Bueno, antes de... Buenas tardes, Don Enrique. Vamos a ver unas imágenes que ayer, sin duda, tuvieron su día grande. Estamos viendo el interior de esos seis capítulos distribuidos en las dos sedes de las Edades del Hombre, de esta nueva edición de las Edades del Hombre en la ciudad de Toro, al que ocupamos buena parte de nuestro programa de ayer. Ahí está ese cuadro. Es de Don Enrique, que expone, como otros artistas contemporáneos, en esta vigésimo primera edición de las Edades del Hombre. Un orgullo, sin duda, Enrique, imagino, para usted. Muchas gracias, Doña Cristina. Gracias, de verdad. ¿Le hacía ilusión? Sí, sí. Vamos, voy a cada cinco años. A cada cinco años. La última vez fue en Medina del Campo y la anterior en Ciudad Rodrigo de Salamanca. Bueno, pues esa es la impronta, la presencia de Don Enrique en esta edición de las Edades del Hombre, en Toro, en Zamora, su tierra. Pero vamos a ver y vamos a disfrutar de una pequeña, pequeñísima parte de la gran obra de este hombre, de este pintor Castellano y Leones. Bueno, Don Enrique, estamos viendo, usted lo ve, ¿no?, en el monitor, usted puede mirar. Sí, sí, sí. ¿Ve seguro que mejor que yo? Sí, sí. Que necesito... ¿Esta pintura corresponde? No, esta hace cuatro años que la pinté, era, dijéramos, una nostalgia que tenía yo de cuando era niño, adolescente y ya de adulto, el ambiente del río Duero, las orillas, que era un verdadero cuadro y una verdadera poesía de la bandera, de pescadores y todo. Y tenía esa gran añoranza y dije, pues voy a pintar un 15 y pinté 15 cuadros. Y son parte de la exposición esto, pero... Bueno, es un hombre... Pero mis temas no son esto, solamente está pintado a título nostálgico. Claro, que también se puede permitir la licencia, ¿no? No, no, que sí. Un artista de... Arañaba en el interior y dije, pues voy a saciar toda mi niñeta de aquella época. Y es verdad, era preciosa aquella época. Que entonces no había aguas en las casas y la gente, pues bajaban a lavar al río, a las orillas del río. Había pescadores, había barqueros, era un... Ya le digo, me emociono recordar a aquella época. Ay, don Enrique, qué maravilla. A mí me impresiona, ¿no? Ver la sensibilidad y la emoción de... Me permitan, pero esta es mi manera de ser. Pues a mí me mata. Un ser humano con esa grandeza interior, con esa sensibilidad. Don Jesús me conoce bien, don Jesús Fonseca. Bueno, desde aquí mandamos un besazo a mi gran amigo, común amigo Jesús Fonseca, que le hizo un extraordinario programa. Sí, sí, sí. Que pudieron ver muchos telespectadores, que fue a su casa. Ahora vas a medianoche. Estas son imágenes que hemos rescatado de ese programa del maestro Fonseca, cuando fue a su casa y que mostraba en el programa Palabras a Medianoche. Sí, sí, pues años tiene. Tiene años, ¿eh? Sí, me han ido. ¿Hace cuántos años? Está emocionado, don Enrique, está emocionado. Yo hablo, don Enrique, aunque yo hable muchísimo peor, no hay comparación. Usted es un hombre sabio. Muchas gracias. Y que su forma de hablar y de expresarse es poesía y es sabiduría de un hombre bueno. En el más amplio sentido de la palabra que diría Machado. Así lo puedo testimoniar, mirándole a los ojos y viéndole la emoción en su rostro. Son grandes su manera de pintar, pero usted pinta y recrea el campo. Sí, 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 esa es mi vida. Ha sido, vamos, desde pequeño. Incluso con el temático, ¿no? Usted apuntaba que en alguna ocasión ha dejado la emoción y rienda suelta a esa emoción o a esa nostalgia, pero que su tema es el campo. Sí, sí, es el campo. Es el campo y que además le recuerda al pueblo de sus abuelos. Claro, es que yo iba a pasar las vacaciones de verano y pasaba por cinco meses de verano con él y iba con él a todas las, vamos, que son verdaderas poesías y cuadros para la labor en las faenas del campo, como aventar, cillar. Mira, ahí estamos viéndole don Enrique junto al maestro Fonseca recorriendo parte de su obra. Desde luego su obra habla por sí sola. Yo creo que muchas veces una imagen tiene mucho más mensaje y dice más que las palabras. Eso sí que es verdad. Ahora todo unido, por favor, es una potencia. Claro. Unido. ¿Usted es hombre de mucho sentir y menos hablar? Pues sí, sí, sí. ¿De más escuchar? De más escuchar. Está bien. Me emociona también. Bueno, bueno, bueno. Don Enrique. Es que es mi forma de ser, claro. Es un hombre, pero que no es por pena, ¿no? No, no, no. ¿Usted es un hombre feliz? Sí, sí, sí. Es que me emociono enseguida. Palabras que tienen profundidad me emocionan enseguida, enseguida. Y no puedo por menos si no... Qué grande, ¿no? Qué personajes, qué artistas tenemos en esta tierra. De tanto patrimonio, pero para nosotros también es patrimonio lo que usted es y lo que ha pintado y ha recreado. Vamos a ver imágenes, don Enrique. Fíjese, porque es un hombre de campo, que pinta el campo, que recrea el campo, que hace poesía con el tema. Pero vamos a ver, en cuanto... ¿Le hemos visto? Ahí estamos, ¿eh? Ahora sí que lo puede ver, don Enrique. ¿Con gallinas? Sí, sí, claro. ¿En las tareas, en las faenas? Sí, sí. Tengo el corral pintado, pues, mire, parece... ¿Y con las gallinas tiene algo especial usted, don Enrique? No, es que es muy pictórica. ¿O con las aves, con...? Sí, sí, el corral. ¿Con la naturaleza? Sí, sí, pues esto formaba parte también de mis vacaciones. Siempre, pues, mis abuelos tenían gallinas, tenían de todo. Entonces, ya le digo, es... ¿Cuál es su ritmo de trabajo? Pues, en el verano pintar 12 horas, todos los días. ¿12 horas? A ver, enséñeme las manos, que quiero ver. Entre árboles frutales, qué delicia. ¿12 horas? 12 horas, doña Cristina. Bueno, 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 qué manos. Ojalá yo pudiera tener el arte que usted tiene ahí. Bueno, y también... Y aquí, y aquí. Y también lo hacía usted por doquier. De verdad. No, de verdad. Qué maravilla. ¿Y se le pasa en...? Pues, sí, sí, sí. Yo no tengo vacaciones. Yo estoy todo el día siempre pintando y escribiendo. Por el día pinto y luego, pues, por la noche, hasta las... En pleno verano, pues, salgo allí al corral y con la luz a veces de la luna y a veces con la... Le estamos viendo en el patio, ¿eh? Le estamos viendo con... Sí, sí. Y la pintura, ¿no? De aves y de... Porque a mí le gusta cazar. Sí, sí, sí. Cazaba. Cazaba, ya ahora no tanto. Ya ahora no tanto. Decía que también escribe poesía, poesía que se deja ver y entrever en su obra, pero necesita no solo pintar, sino también plasmar esos pensamientos. Sí, sí. Antiguamente el pintor, o el pintor siempre buscaba ser también poeta porque es la lengua que tiene, aparte de la del color, pero tiene la expresión de la palabra. ¿Usted cuántas veces se ha enamorado de la vida, don Enrique? Pues, pues, yo creo que desde que nací soy un enamorador de la vida. ¿De la vida? No tengo nada en contra. Acepto todo y nada más. Y la vida es la vida. ¿Y de una mujer? A una mujer. ¿Cuántas mozas estaban locas por usted? Por eso, no. Porque escucharle hablar a usted, a la mujer es lo que nos llena, ¿no? Sí, a la mujer es lo que nos llena, ¿no? No, solamente, pues, a veces uno es como es uno y nada más, sin darle importancia ni cosa ninguna. Esto a veces, como en términos taurinos, pues, a lo mejor el maestro, pues, da un pase bueno cargando la suerte sobre la pierna y le dice al crítico, ¿no te has dado cuenta qué suerte has hecho? Y dice, pues, no maestro, dice, no, pues, lo has hecho con toda naturalidad. Quiero decirle que no, se autovalora a la persona, porque lo hace con naturalidad, si es de verdad. Lo hace como respirar, el parpadear, ni un arroz, etc. No tiene en cuenta esas cosas. Se hace una vida, pues, normal, que se tiene ese don en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, pero que lo ejerce, pero sin pensar en mal. Bueno, es un hombre que también ha salido de su pueblo y de su tierra. Sí, yo he estado siete años en París. En París. Y, casualmente, cuando las huelgas del 68, que fue importante aquella huelga en París, allí, pues, viví siete años, viendo grandes exposiciones, viendo... Bueno, Montmartre, Montmartre, Montparnasse... No tienen secretos para don Enrique, pero él fue de paso, fue a fisgar un poco, ¿no? Estuve siete años, siete años. Sí, pero bueno, es un alto, ¿no? Siete años en el estudio, en el estudio, en el fin, pero que siempre es una aportación a la persona. Estuvo muy bien. Sí, sí. Yo lo supe aprovechar los siete años que estuve en París. Pero no le gusta demasiado salir de su entorno, sí que fue a París, pero él en su tierra, en su campo, con sus costumbres... Hay que refugiarse, pero una vez que ha visto parte del mundo, lo que no procede es sin salir, refugiarse, a lo mejor, en un lugar apartado. ¿Qué es la vida para don Enrique? Bueno, la vida pues todo es... ¿Qué significado tiene? Pues es un misterio lleno de emociones y si se sabe valorar y apreciar y cultivar todavía se multiplica la vida, se hace mucho más feliz. Que sería una vida feliz en la tierra y también pertenece también a la celestial. ¿Y usted cree que en esta sociedad de hoy sabemos y entendemos y sabemos disfrutar de la vida? Claro, es que... Nos complicamos muchísimo, don Enrique. No, de verdad, ya la vida... Yo después de verle... Sí, sí. Bueno, es que son una belleza de cuadros, es que son para deleitarse, para ambelezarse ante ellos. Hablan por sí solos, pero quiero decir que quizás una persona tan reflexiva y con tanto reposo y que ansía tan poco el mundanal ruido de los demás, encuentre esa estabilidad, pero los demás que vivimos en este estrés, estamos un poco confundidos, don Enrique. Pues decía un gran filósofo griego, Selon, que nada es bastante. Ahora tenemos más de lo que queremos. Y en la vida cuando se crea uno ya egoísmo, nunca disfruta uno con lo que tiene, sino pensando en lo que va a tener. Entonces está siempre en el mismo punto de partida, nunca disfruta con nada. Claro. La vida es sencilla, de verdad. Ahora, por la complicamos, a través de... Quiere uno ser diferente, original, y hay que romper ciertos moldes establecidos. Y la vida es lo más perfecto y lo más sabia que pueda haber. A la vida no se le confunde. Y si el que trate de engañarla, se engaña a uno mismo. ¿Usted sigue la actualidad? ¿Cómo? ¿Del país? ¿Sigue la actualidad del país? No, sí, hombre, yo estoy formado, vamos. ¿Le importa relativamente poco? Bueno, no, hay que estar en la actualidad, hombre. Yo me considero español y me gusta estar al corriente de... De lo que pasa, ¿no? De nuestra querida España. Pero de aquella manera. Y castile. A usted que no le saquen de esos frutales, de esa vida, de ese reposo. Yo también he tenido que viajar, doña Cristina, hoy de verdad he tenido que viajar. Para mí esto sí que es un viaje. Pero bueno, que hay que venir. La Rascal, hasta nuestro plató, para don Enrique, ha sido un viaje. Y nosotros, yo personalmente, no sabe lo agradecida que estoy. La agradecida es un seguidor, doña Cristina. A mí me ha alegrado el día, la semana, el mes. Yo, para mí esto es un lujo que me permite mi profesión. El poderme mirar en los ojos de un invitado tan especial, tan grande. Me emociona sus palabras, de verdad, doña Cristina. No, no, es que son sentidas. Sí, sí, sí. Y yo también lo que le digo... Sería incapaz de decir eso, si no lo pensaba. Y yo también lo que le digo es sentido. Claro, yo... Tener una doble moral, de verdad, no. Eso sí que... Es que lo sé interpretar. Para mí la vida es fácil porque... Hablo como siento, ¿no? Entonces no tengo que andar buscando temas o palabras o cosas parecidas. Hablo como lo siento. Entonces no encuentro ninguna dificultad, de verdad. Ahora la persona que tiene que tratar de aparentar una... Empiezan a buscar, a buscar, a buscar, entonces para... Pero no, yo hablo como soy. Don Enrique, usted es una persona sabia. Bueno, después de usted, doña Cristina. Porque, como decía usted, los sabios buscan la sabiduría y los necios la encuentran. Sí, sí, señor. ¿Para ustedes qué es una persona sabia en el día de hoy? Bueno, pues... No en el de los... Época clásica, nos diríamos que... No, bueno, sabía no se necesita ser una persona muy culta. Hay cosas que son innatas en la persona, en la sabiduría. Hay pastores, yo he tratado con pastores, que son verdaderos sabios. Sabios de la vida. Claro, sabios de la vida. Y tienen un sentido de la orientación. Una carrera no te da sabiduría para nada. No, 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 eso es otra cosa. Claro, la sabiduría es otra cosa. Y luego, pues, el refinamiento de la persona, el cultivarse es otra. Saber lo que es una cordillera, una constelación, un largo, etc. Pero no quitarlo uno para lo otro. Pero hay personas que no han recibido estudios y son inteligentes, sabios. Sí, sí. Y natos en la persona. Hay muchos pastores, ¿verdad? Que cuando hablan te dejan sin palabras. Sí, sí, sí. Eso es ser sabios. Y el saber lo que uno quiere. Y hasta metáforas poéticas improvisadas. Sin saberlo. ¿Nos ha traído el libro de poemas? Sí, ahí yo he traído este libro de Cristina. Este. Pues a mí me gustaría, entre surcos y amores, trillando bohemia y pasiones, que este libro de narrativa poética de don Enrique fuera el punto... Don Enrique, la próxima vez le voy a visitar yo. Viajo yo, ¿le parece? Hoy ha venido usted hasta mi casa, que es la casa de todos. La próxima vez... Pues sería un placer, de verdad. Yo iré a su casa y departiremos y contaremos cosas nuevas y seguiremos descubriendo a uno de los grandes artistas que ha dado esta tierra. Y por muchos años, ¿eh? Sería un lujo para mí y mi de casa. De verdad, estoy absolutamente conmovida. Elija, o me lo quiere decir de memoria, algún parrafito de su libro de poemas. No, me emociono, de verdad. No puede. No puede. No puede. Lo voy a elegir yo. Lo voy a elegir yo. ¿Se lo podía decir? Soledad. ¿Le parece este mismo? Bueno, compañeros, voy a pedir que mientras vemos la imagen de este grande, de la pintura, de la poesía de esta tierra, veamos también a la par algunos de esos cuadros de su obra que está vendida antes de que le acabe, que es un hombre que está muy, muy codiciado, que se venden absolutamente todo lo que hace. Y me dejéis a mí leyendo nada. Unos instantes, algunos de la narrativa de poesía que ha escrito don Enrique. ¿Le parece? Muchas gracias, Cristina. Soledad, compañera inseparable de mi sombra. Como también de mi alma, no eres alegre ni triste, sino promesa de ausencia. Si pertenecieras a este mundo terrenal, tú serías heredera de todos mis bienes materiales. Pero como perteneces al más allá, mi alma te deja su humilde patrimonio de manchas de colores y de formas hechas con nobles metales, contrastados con quilates de más mimado arte y guardadas en el cofre de mi corazón desolado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz fin de semana a todos. Nos vemos el martes. Recuerden que el próximo lunes celebramos el Día del Trabajo. Don Enrique, ha sido un placer. Muchas gracias. A ustedes el martes próximo. Disfrútenlo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.